Música Buenas tardes, buenas tardes Que hora es? Creo que tengo la cama de arrebes No, así Ay Ok, buenas tardes, buenas tardes Como están por allá? Yo estoy bien Estoy por acá En Puerto Rico Este pelo es asqueroso No tengo que lavar ya mismo Hoy Como está lloviendo Llevamos bastantes días lloviendo Pero lloviendo a cantar o no Hace sol Aproveché y estoy lavando mi baño Como pueden ver Ya lo restregué completo Lo estoy limpiando Ya Cambié todo esto Ya lavé el lavamanos Limpiando esto aquí Que se le acumula Una porquerita que se le acumula aquí Ya lavé la taza del toilet Como pueden ver Y estoy acomodando todo Porque verdaderamente Hoy no hay mucho que hacer en la calle Así que Me resta pues ponerme a Limpiar la casa Así que eso es lo que hago hoy Déjame ver si por aquí les puedo mostrar Como está el día hoy Miren Lluvioso Triste Por aquí Por aquí Está lluvioso Ya está nublado Así que hoy no se puede hacer mucho Afuera Pero podemos aprovechar dentro de la casa ¿Verdad? Así que eso es lo que yo hago Ya desayuné No he almorzado Me tengo un dolor aquí Que no se me quita Pero eso es lo que estoy haciendo hoy Así que Voy a seguir aquí Y nos vemos Ahorita Bye Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí yo estoy Una vez más Ay quería Contarles algo Porque si me pasa a mí Puede que le esté pasando A otras personas Como ustedes bien saben Yo soy una paciente diabética Eso ya ustedes lo saben ¿No? Entonces Cuando la diabetes Se junta O se junta O se une con la La depresión Ay mi gente Qué difícil es Yo he pasado dos días Sin ánimo Sin deseos de nada Las azúcares por las nubes Me tomo las pastillas La azúcar baja el piso Vuelvo y me como algo O sea estoy en un dilema Cómo dejo de comer Cómo dejo de comer Entonces Llevo dos días sin ánimo Sin ánimo Quiero decir Que no importa Lo que está pasando Afuera en el mundo No importa nada Puedo tener No tengo la motivación Para salir No tengo la motivación Para hacer nada Quiero hacer muchas cosas En mi casa Me falta el deseo Me falta el ánimo Las lágrimas Ya yo estoy cansada Ya yo estoy cansada Ya yo estoy agotada Mis problemas En tu mama Porque verdaderamente Señora Es difícil Lo que uno está pasando O sea nadie entiende Cuando uno es diabético Más padece De Depresión Ataques de pánico A mí me dan unos ataques De pánico Terribles Y que estoy batallando Con eso Por más medicamentos Que tú tomes Yo no veo La mejoría Es un dolor Bien difícil Es algo que yo No lo puedo explicar Por las mañanas Me levanto Con una ansiedad Terrible Unos nervios Que empieza Mi cuerpo A temblar Empieza Mi cuerpo A Mi corazón Empieza a latir De una forma Que es descomunal Yo digo Dios mío Pero que es A veces yo digo Trágame tierra Porque es difícil Mi gente Aquellos que tienen Familiares Que son diabéticos Y padecen La misma condición Que yo Tienen que aprender A entender Conmigo nadie sabe Bregar Nadie entiende De lo que yo estoy pasando Porque Ser depresiva Es lo peor del mundo Las condiciones de salud Se te juntan Mi gente Hay que batallar Con esto Pero Yo sigo en pie A veces me caigo Cuando no puedo Caminarme Yangoto Me arrodillo Cuando no puedo caminar Me voy a la cama Cuando no puedo hablar Lloro O sea Son muchas cosas juntas Muchas cosas Muchas cosas Que un cuerpo Como el mío No aguanta Pero Yo sigo de pie Y por eso es que a veces Ustedes ven que yo grabo Un video O un vlog De mil en cien No les estoy grabando En la cocina Porque hasta la cocina Me pone de mal humor Hay momentos Hay momentos que Lo que quiero es llorar 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 A veces uno necesita Ese abrazo Ese Tranquila Yo estoy contigo O sea Es fuerte Es fuerte Pero Yo voy a vencer En el nombre de Jesús Simplemente Les quería contarles Este pedacito De mi vida Como yo me levanto Con las mañanas Es una taquicardia Pero brutal Eso es Y da pum 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 Ese corazón mío Empieza Y yo todo Se me cae de las manos Bueno bien bruta Me levanto bien bruta Mientras Conforme el día va pasando Pues el cuerpo Va cayendo en tiempo Yo ahora tengo cita Con el doctor El martes Si Dios quiere Así que me imagino Que le confesaré Todos esos síntomas A ver que es lo que me dice Porque En verdad Más el dolor del cuerpo La coyuntura O sea Me está dando duro Mi gente Me está dando duro Pero en el nombre de Jesús Yo voy a vencer Así que los dejo aquí Nos vemos ahorita Bye Mira quien está aquí Te veo por la claridad Qué bueno No te veo la cara Anécdotes mi control No te veo la cara A ver Así No nos va a mover ¿Qué? ¿Por qué tú estás blogueando? Explícame Yo estoy tratando De que ella vaya conmigo Para San Juan Y no quiere A mí no me gusta tan guapo No me gusta tan guapo Piñones Es que yo No me gusta así ¿Cómo que así? Así sin planificarlo Pero es que yo no planifico Las cosas Estoy aquí además No me siento bien No te vas a tener caminando Ya estáis Ay bendito Pues yo vine a traerle a mi madre Eh Como un acordeón ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los otros días Ella estaba Bien ansiosa Telefónicamente Y esto está virado Ahí está Este Fue que ahorita Mi esposo Hermoso y bello Tumbó la cámara Y quedó como que así Este Le traje un acordeón Porque la última vez Ella estaba Ansiosa Porque no encontraba algo Y yo le traje ese acordeón Para que ella ponga Todas sus citas Médicos Y qué sé yo En ese acordeón Miren qué lindo Me encantó el color Tiene Víralo Ah no Aquí Tiene Siete Bolsillos Siete bolsillos Con Seita ¿Ves? Incluye Ajá Incluye las cositas Para ponerle A ver Para ponerlo aquí A ponerlo aquí ¿Ves? Y aquí puede guardar Todas sus citas Para que se acorde Dónde las dejó ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas que mi señora Había perdido el papel De la mamografía? Ajá ¿Tú sabes dónde estabas? ¿Dónde estabas? Te bajas de la cama Así que ya me hice La mamografía ¿Ya te la aplastaste la teta? Ya me aplastaron las tetas Para decir un hamburger Así Uy Me lo lió No, eso dicen que duele Yo ¿Cuándo uno se tiene que hacer Eso más? ¿Ya a los 40? Ya tú te lo tienes que hacer Hace rato ¿De verdad? Aquí hay que buscar Una plancha especial No, pero yo no sabía Porque yo traté una vez Eso es anual Yo traté una vez De aplastarme la teta Pero me dijeron Que era muy joven No, pero ya tú Ya tú tienes 33 años ya ¿Cuándo fue eso? Dime Cuando tu mamá Estaba en Puerto Rico ¿Cuándo es? Yo tenía 33 años ¿Qué? ¿Cómo? Crenqui-cre Que yo tengo cuántos 33 Mira esta Está igual que tú ¿Y cuántos son? Mami, voy para 36 Y yo tengo 33 Porque si Gamaliel ¿Cuántos tienes? Mira para allá Dios mío Ay, esta tiene 36 ¿Cómo? 36 tiene Gamaliel Mami 36 37 38 39 años Eli Gamaliel va para 40 El 3 de febrero Y no ha madurado Está verdecito Verdecito Y ya Chira es más Es más mayor que yo Es más mayor que yo Mira el otro Que va a cumplir 30 Chira es Cugal ¿Cómo que es Cugal? Cugal ¿Qué es eso? Cugal ¿Qué es eso? Dice que es menor que tú ¿Y tú le vas a creer? Idiota, imbécil, canalla No es mal Él es dos años mayor que yo, mami Bestia Entonces Con la mamografía Me aplastaron mis pechitos Ay, bendito O sea que yo tengo que hacerme eso ya? Ya Ok Está bien Ya porque ahora con los cánceres Que están saliendo Lo están haciendo más joven Ok Sí, es verdad Pues nada Encontré bajo la cama Ah, qué bien Guau Así que Ahora pues yo todo lo pongo aquí De todos los laboratorios Que ya yo recibo Y los pongo aquí El Maite me voy con ellos aquí Muy bien Maite les diré Espero, espero, espero Espero Que el martes no me llame Y me diga ¿Sabes qué? Se me quedó el acordeón Se me quedó el acordeón Yo no sé en dónde Con tu papel Exacto Yo espero Porque yo a ella le compré un bultito Que ella va a poner ahí el acordeón Mami, tú estás mal ¿Cuándo tú me compraste un bultito? A mí A mí no me mire porque yo no sé A mí un bultito Oh my God Mami, tú estás bien ¿De qué color? Negro A mí ¿Cuándo? Yo no sé lo que me muero A lo mejor le digo yo A ellos no Después se quejan de mí, ¿verdad? Después se quejan de mí Eso es una mochila Después se acuerdan de mí Esto 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 Yo se lo compré a ella Es una mochila Eso es un bulto Eso es un bulto ¿Qué es lo que pasa? Una mochila ¿Mochila y bulto es lo mismo? Sí No, un bulto Ahí va Ahí va Ahí va A ver si consiguen un bulto Espérate Espérate Esto es un bulto No Eso es una bolsa No, eso es una bolsa Me dices Yo te compré una cartera Bulto, mami No, yo te compré una mochila Bulto Sí, ¿verdad? Pero un bulto Un bulto Tú me dices que estoy loca La loca No, no, no Loca, pero nadie me la toca Oh, sí, papi Yo quisiera ¡Ajai! ¡Túngana! Mira que voy a empezar a guardar para la boda ¿La boda de quién? De ustedes Ay, tú estás loca Bueno, la de nosotros Ay, Dios mío Pero yo no era de una mochila No era un bulto Es un bulto Es una mochila So Es pero verdad Que también le quepa Dentro del bulto O de la mochila O de la cartera O de la bolsa A donde diablo la vaya a poner Yo me preocupo y decía Estoy loca No me acuerdo Que ella me crea un bulto No, loca siempre ha sido buena Pero nadie me la toca Mira, viene un paquete Que hay que invitarme a salir Pero no meter nadie a comer Ah, bueno Pero que sabía yo Bueno, si te vas conmigo No Te puedo llevar a comer No Yo no quería Vestirme Maquillarme Tú no tienes que maquillarte Pelear con la boda No está pensando No, no, no No está pensando Maquillarme ¿Por qué no llegas por teléfono Pide comida? Porque ya yo comí Ah, por entonces Serías tú No, yo no tengo hambre No entiendo ¿Tienes o no tienes? No, yo no tengo hambre Ajá No, yo no tengo ganas Ay, mira, mira, mira Ay, mira, maldito Mira Mira, hace el mismo Ven de tu, mira Ay, qué linda, mamá Mira, mira, estoy afligida Mira, en esos ojitos tristes, eh Ay, qué linda, mamá Tengo los ojitos tristes Ella no se tiene ni que maquillar Lo que se tiene que poner zapatos Y ya Y peinarte un poco Y nos vamos Un ratito Ustedes, ¿verdad? Díganle en los comentarios, mami Que puedo hundir en la playa Mira, aunque no tiene que coger sol Nos sentamos Miramos la playa Miramos la ola Ella se relaja Tú sabes Y la traigo y la tiro aquí ya Pero yo Peso de basura Para que me tire Tú no eres basura, mami Lo que pasa es Que ella me pudo haber llamado ayer Mami Te voy a ir a buscar Y yo estoy Con el multe Que voy a salir Pero que me venga, mami ¿Quieres ir? No, mami Eli Tú Que eres mi esposo Hace siete años Casi ¿Cuándo yo te he dicho a ti Mañana vamos para la playa? Nunca ¿Y tú vas para la playa? Nosotros No, no, no No la playa Nos montamos y nos vamos O sea, es así Pero a mí le gusta la playa A mí no me gusta la playa Pero mami Ahí en piñones Hay quiosquitos Nos sentamos Una capurrita Una piña coladita No, no No, no Yo la noté en el mundo Hoy no me siento bien Si me sintiera bien Yo estuviera bajo con la cartera Pues mira Dicho en el vlog tuyo El día ¿Dónde está? Espera, está mi celular Uy Estamos hablando WhatsApp Hace rato aquí Esto va a ser un vlog largo Pero no me importa El día Que te conocí Conocí la madre tuya Oh, jeez Espérate Ay, Dios Ay, Dios Dios Estamos a 10 Espérate, ma Espérate ¿Qué es el sábado 10? Ajá Para el día El 24 es mío De noviembre Ah, no ¿Sí? ¿Dónde es el día el pago? 23 El 24 es mío ¿Para mí? Sí, para nosotras Está bien Dicho Son ustedes mis testigos Planificados A mí no se me olvida de las cosas Mami va a celebrar Nuestro aniversario Junto con nosotros Eso sí Así planificados ¿Dónde quieres ir? Para donde Ustedes vayan Es su día No es el mío Es su día No es el mío Ok Ok, whatever Dile adiós Bye Bye Bye